Desde el 2009 este proyecto deviene opción de lujo para quienes desean conocer detalles del patrimonio nacional a través de visitas dirigidas a sitios icónicos relacionados con la historia y la naturaleza cubanas. Para este año tenemos propuestas hacia el municipio de Niquero, que es el rumbo libres o mártires, que es hasta las coloradas, aliados por naturaleza también hasta el municipio de Niquero, que llega hasta Cabo Cruz, la flor más autóctona, hasta el municipio de Medialuna, de cara al sol hasta el municipio de Jiguaní, que termina en Dos Ríos, en el monumento nacional Dos Ríos, tras las huellas del Che, que es en el municipio de Guayarriba, visitando varios sitios relacionados con el Che, visita la televisión serrana y visita un proyecto de unos coleccionistas que hay en la comunidad San Pablo de Yao, un proyecto que se titula Día al Café, y también los participantes tienen varias opciones de ríos, de playas, es decir, de toda la historia y la naturaleza que nosotros tenemos, y hacia la provincia, como decía, de Santiago de Cuba, que lo hemos titulado Mañana de la Santa Ana, con una visita al cementerio Santa Efigenia, y a varios museos de la provincia de Santiago de Cuba, y a la provincia de Holguín, al sitio de Virán, que es tras la huella de nuestro comandante, como lo hemos titulado, porque además vamos vinculando la figura de Fidel en Granma. En este verano, el rumbo Cicendas pondrá a disposición de los granmenses alrededor de una veintena de recorridos como el que ahora tienen en pantalla, rutas que se planificaron desde la capital provincial hacia los municipios, y viceversa. Los municipios también hacían rumbos hasta la ciudad de Bayamo, donde se hace un recorrido por todos los sitios, por los monumentos, y por las instituciones culturales de aquí, de la ciudad de Bayamo. Es decir, que hay una relación entre no solo la provincia, sino los territorios, y también se ha trabajado con intencionalidad los niños que viven en las comunidades en transformación, que vienen a la ciudad de Bayamo, y siempre terminan en actividades socioculturales que se le presentan, desde las artes escénicas, desde la Casa de la Cultura, desde el cine. Es decir, están representadas todas las instituciones culturales y todas las manifestaciones del arte. Además del acercamiento a la historia, esta iniciativa ofrece la oportunidad de conocer especificidades de la vida social en cada territorio visitado, y lo más autóctono de su cultura. Este proyecto concluirá el próximo 22 de agosto, y se encuentra entre las opciones más demandadas de la etapa estival en Granma. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.